El acto ganadero en Guaracaste ha disminuido, inclusive el último censo que realizó la corporación ganadera junto con el INEC demuestra y asegura que el cantón de Costa Rica donde hubo la mayor disminución del acto ganadero fue el cantón de Liberia. Los períodos de verano son más largos que en el resto del país, eso hizo que la recuperación de las aguas superficiales, de los matos acuíferos, la recuperación de los pastos haya sido baja o mínima o negativa. Pacas, miel, minerales, silopacas concentrados para mitigar el fenómeno del niño del 2015 que fue tan pero tan severo, más o menos 78 millones de colones. La disminución en el año 2014 fue de un 70% y en el 2015 de un 95%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.